¡Lulia! 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 Luego del golpe de Estado. ¡Lulia! 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 No empañemos, no empañemos la celebración de la independencia de Bolivia. Por favor, por favor, no caigamos en ninguna provocación. Por favor, pero tomen asiento. Por favor, pido a los asambleístas, pido a los asambleístas guardar respeto a la investidura de nuestro presidente constitucional. Por favor, hermanos asambleístas, por favor. Por favor. Lo que buscamos es el respeto. Mostraremos con el ejemplo. Por favor, hermanos. Hermano, por favor, voy a pedirles, voy a implorar a esta asamblea para que podamos escuchar. Por favor, no empañemos esta fecha histórica. Nuestro pueblo nos está mirando. Nuestro pueblo nos está observando. La comunidad internacional nos está observando. Por favor, por favor, Lulia, 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 Lulia. Lucho, 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 lucho. Continuamos, por favor. Por otra parte, no descansaremos desde el ámbito de nuestras competencias. De exigir el procesamiento y sanción de los autores del golpe de Estado. Quienes deben responder ante la justicia por los actos ilegales, ilegítimos y violentos que perpetraron contra el bloc, la democracia y la constitución política del Estado.